No voy a decir que es algo extraordinario No voy a decir que es algo sorprendente No voy a decir que es algo que merece que todos nos rasguemos las vestiduras Si hay algo que tiene esto, es que es completamente previsible El país sabía que iba a pasar con la elección de Gustavo Petro Y todos sabíamos para donde íbamos Hubo sí un grupo de personas que salen a la luz pública y se destacan más por sus modelos camaleónicos Los cuales tratan de demostrarse un día de un partido y del otro Pero que realmente son mercaderes de poder Y esos personajes mercaderes de poder que no merecen en este momento más minutos de visibilidad Porque lo único que hace es darles representatividad política Fueron los que finalmente hicieron que esto pasara Y siguen vivitos y coleando Y con vida política Usted, señor, señora, tiene que castigarlos Por el país, por su vida, por sus hijos, por los nuestros Tiene que castigarlos Porque ellos no solamente son responsables de este capítulo Sino de muchos anteriores que han llevado a que estemos acá Número dos Este evento que estamos viviendo hoy Señor, señora, no se deje confundir, por favor No es un evento político Aquí, detrás de esto, no hay nada político Nadie político, a diferencia del proceso 8000 Está empujando este caso de Nicolás Petro contra su padre Son ellos mismos Son las personas que han estado en el centro de la campaña política de Gustavo Petro En el corazón de la administración de Gustavo Petro Quienes son los que están haciendo las denuncias que están haciendo Armando Benedetti dio unos chats Denunciando todo lo que denunciaba Y él hacía parte de la campaña Nicolás Petro y Day Vásquez Hacen una feria de chats y de comunicaciones Revelando lo que estaba pasando en campaña Los Petrovideos que conocimos antes de la campaña Fueron revelados por personas que estaban dentro de la misma Aquí no hay nada político Es meramente judicial Así que cuando usted escuche afuera en las calles A personas tratando de lanzar juegos pirotécnicos Diciendo que esto es manipulado y maniatado Por los medios de comunicación o los políticos No se deje engañar Está claro Esta es una cuestión judicial y no política Es el presidente Gustavo Petro Y su grupo más cercano Los que se tienen que defender Frente a la administración de justicia Esta es una triple traición Es una traición de un padre a un hijo Que de entrada no le da ninguna posibilidad De defensa Es la traición de un padre a un hijo Que tal vez conociendo los detalles Que es ahí donde es lo más grave No le ofrece un salvavidas Es la traición de un padre a un hijo Que pone lo político Frente a lo familiar También es la traición De un hijo a un padre Que cuando se ve solo Y condenado Al libre albedrío Toma determinaciones en el asunto Y decide no hundirse solo Pero hay una peor Una tercera traición Es la traición de los Petro Al país Los dos traicionaron a los votantes Porque los dos hicieron campaña Los dos juraron No hacer lo mismo que los anteriores No comulgar con la corrupción La entrada de dineros Quemados a las campañas La división nacional Dijeron que iban a construir Desde la égida de la autoridad moral Y no lo hicieron Esto no es lo mismo Del gobierno Samper Es simplemente peor Tanta carreta De que iba a ser todo distinto Que iban a llegar A luchar contra la corrupción Y tenemos una campaña Manchada Por dineros De procedencia oscura Con dineros Que están untados En el pasado De un itinerario De narcotráfico De corrupción Lo primero que uno siente Es una gran frustración Este país no ha logrado salir De campañas pestilentes Con dineros que se meten Para alterar la voluntad De los ciudadanos En distintos frentes Las responsabilidades Quedan muy comprometidas Yo creo que el gobierno Queda herido Y el presidente Fuertemente En el área política Va a ser parecido A lo que pasó En el 8000 En ese campo Un gobierno A la defensiva Un gobierno Contestando En los estrados judiciales Un gobierno Distraído En la tarea De gobernar Muy muy grave Me parece que Las responsabilidades Administrativas Y penales Se activan Con todo lo que dijo Nicolás Petro ayer Ya Nicolás Petro dijo Que su papá Y que la campaña De su papá Tenían Toda esta complicación Y esta mancha Falta el debate probatorio Hay que valorar Cuáles son Las condiciones De esas pruebas Las razones De modo Tiempo Y lugar De las pruebas Que tan sólidas Son las pruebas Y en el caso De que esas pruebas Sean sólidas Hay varios Delitos Que se pueden Estructurar Empezando por el De financiación De fuente prohibida Que está en el artículo 396A Del código penal Que compromete Al gerente De la campaña Como decía Darcy Y al propio candidato Por otra parte Hay responsabilidades Administrativas Un acto legislativo Que modificó La constitución Original De 1991 El artículo 109 Establece William Que si se Los topes Se compromete La investidura Del elegido Eso es En los predios Del consejo Nacional Electoral Entonces Estamos en la parte Alta del escándalo Dice el hijo Si entró Dinero del narcotráfico Vamos A la parte técnica En los próximos días La fortaleza Probatoria De eso Dependerá La matriz De colaboración Y dependerá La forma Como el fiscal Vaya compulsando Copias De todos los 26 Implicados Que muchos Empezarán Ya a cantar Y dependerá Donde toca La mancha Al presidente De la república De manera que A lo que vamos Es a la política Comprometida Condenada A repetir Episodios Que pensábamos Superados Vamos a ver Nicolás Petro Y cómo completa Este proceso Y la celeridad La eficiencia Y la claridad De la fiscalía Para convertir Lo que hoy son Acusaciones En una artillería Probatoria Que no deje En la impunidad Otro caso Horrible De infiltración De dineros Corruptos En la campaña En el pasado proceso 8000 De Ernesto Samper Pizano Él decía Fernando Botero Miente Santiago Medina Miente Y al final Eran personas Que no tenían Ninguna relación Directa con él Habían estado En una campaña Y sí La gente pensaba Podían estar Mentiendo Para salvarse Para buscar Sus propios intereses Pero en este caso Es su hijo Digamos Una de las personas Que fue más cercanas A él Durante la campaña Es que lo veíamos En las correrías Acuérdese Cuando le cargaba La sombrilla Detrás Para que no le cayera El sol El corazoncito En campaña Exactamente El corazoncito Esto me parece Mucho más grave Porque sí me parece Muy difícil De refutar Y de decir Que un hijo Está mintiendo Doctor Quijano Buenos días William Si uno lograra Y es una buena propuesta Para los académicos Hacer un paralelo Periodístico Un paralelo Académico Sobre el proceso 8000 Y este proceso De Nicolás Petro Tiene lugares comunes Y tiene grandes diferencias Si los dos Van a lograr No se pudo El proceso 8000 Tumbar al presidente Vamos a ver Esto está en desarrollo Sobre la suerte política Y el juicio político De Gustavo Petro Pero Es la gran reflexión Y ahora que estamos A puertas William De una campaña Por las gobernaciones Las alcaldías Las asambleas Y los consejos Y es ¿Qué tanto De ese dinero En su momento Del cartel de Cali Ahora Del Turco Ilzaca Del hombre Malboro ¿Cuánto ese dinero Va para las campañas Políticas en este momento? La gran reflexión Es que han pasado Cuántos años Desde el gobierno De Samper Y seguimos cometiendo Los mismos errores Los topes de campaña Los dineros ocultos La mano negra Del narcotráfico Financiando candidatos Esa es la lección Que no hemos aprendido Y eso a puertas De unas elecciones Me parece Un llamo de atención Enorme De donde saca Un candidato A la gobernación De X departamento Millones y millones Por debajo de las cuentas Ese es el dedo Que hay que poner En la llaga Buen punto Vamos a seguir Repitiendo la historia Buen punto Doctor Quijano No hay control En lo que se parece En que es La plata pestilente De la corrupción Metida en las campañas En lo que se diferencia Cuatro grandes diferencias La primera En el pasado No existían Las responsabilidades Administrativas Y penales Que se fueron Incorporando En la ley Hoy Esa Esa De topes Puede conducir A pérdidas De investidura Y puede conducir A efectos Que antes no existían Y los delitos Que están En el código penal Han sido modificados Y se han endurecido Los tipos penales Para quienes Los cometen Segundo Ernesto Samper Siempre tuvo Mayorías muy sólidas En el congreso Jeine Mogollón Las mayorías Parlamentarias Acompañaron A Samper Gustavo Petro Tiene las mayorías Parlamentarias Comprometidas Y el juez Natural Del presidente De la república Termina siendo El congreso De la república Vienen William De perder La presidencia De la comisión De acusación Están desarticulados Tienen de perder Ese punto Que Samper Nunca lo perdió Samper Nunca perdió Una mayoría Sólida En el congreso Cuatro Le falta una Y la La tercera No existía El internet Y la cantidad De cargas De redes sociales Y los chats Está hiper Meca informada Totalmente Y la cantidad De evidencia Que queda En todas las redes sociales Vienen 26 procesos De 26 personas Que tienen chats Conversaciones Fotos Videos La carga probatoria Es gigantesca Y lo que tampoco Ahora no son Los narco Cassettes Sino los narco Chats Los narco Chats El narco Instagram Los narco Whatsapp Todo eso Es distinto Y lo último Que no existía Es ese componente De drama Humano Padre Y la historia De cachos La historia Pasional Digamos que La novela También se hace Más fuerte Cuatro grandes diferencias Recipes Agradecimientos Engane La historia